El encorregimiento de Medialuna en jurisdicción del municipio de San Diego fue asesinado a Giancarlos Durán Arrieta momento en que pintaba su casa. La víctima mortal era desmovilizada del ELN. Un panfleto que circuló meses atrás en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar, alertaba a la población de unas muertes selectivas. Una de las personas que estaba en la lista del panfleto fue asesinada hoy en horas de la mañana en la región antes señalada. Se trata de Giancarlos Durán Arrieta, quien fue ultimado a balas mientras pintaba una casa. Este medio de comunicación conoció que Durán Arrieta era desmovilizado del ELN, pero hace varios años estaba dedicado a trabajar honradamente, según indicó una fuente. Al parecer este ataque fue perpetrado por un grupo al margen de la ley. Las autoridades indagan los móviles de este hecho violento. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.